Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y en este adelanto te contaré acerca de una nueva máquina, productos nuevos y algunas adiciones más. Si quieres saber todos los detalles, quédate para saber más. Comenzamos en forma los adelantos de esta actualización que será muy pronto. En este video te contaré acerca de una nueva máquina que nos acompañará en el juego y por supuesto traerá sus productos. La nueva adición al juego será la máquina de Cupcakes. Se desbloqueará en el nivel 109. Tendrá un costo de 1.200.000 monedas con un tiempo de reparación de 96 horas, lo que equivale a 4 días. Una vez esté lista la máquina, te entregará 89 puntos de experiencia. El costo en diamantes para acelerar esta máquina será de 89. Una vez reparada, tendrá dos espacios gratuitos. Para seguir ampliando los espacios de producción, deberás pagar diamantes. Iniciará en 6 y aumentará de 3 en 3 para un total de 109 diamantes. Esta nueva máquina será muy hermosa. Es un gran cupcake con frosting rosa y chispitas de colores. Mmm, deliciosa. Cuando completas la maestría, tendremos una estrellita dorada en la parte superior y te aportará 15% más rapidez en todos los productos de la misma. Inicialmente en la máquina de Cupcakes, podremos realizar 4 productos nuevos. El Cupcake Simple, desbloqueado junto a la máquina en el nivel 109, tendrá un tiempo de producción de 40 minutos, que con la maestría el tiempo se reducirá a 34 minutos. Su producción otorgará 34 puntos de experiencia. Se producirá con 3 azúcares blancas, 5 trigos, 1 huevo y 2 leches de vaca. En el pueblo, este Cupcake será solicitado en el cine y el chiringuito, y su costo en diamantes para acelerar la producción será de 3. El Cupcake de Guayaba, desbloqueado en el nivel 109, tendrá un tiempo de producción de 1 hora y 10 minutos. Con la maestría, este tiempo cambiará a 1 hora. Su producción entregará 70 puntos de experiencia, y para su fabricación necesitarás un Cupcake Simple, 2 guayabas y una nata. En el pueblo será pedido por los visitantes del hostal y el spa. Su costo para acelerar la producción será de 4 diamantes. El tercer Cupcake será el Cupcake Tropical. Podrás producir este Cupcake en el nivel 112, con un tiempo de producción de 1 hora y 30 minutos, el cual se reduce a 1 hora y 16 minutos al obtener la maestría. Su producción entregará 68 puntos de experiencia, y podrás fabricarlo con un Cupcake Simple, 2 cocos y 3 piñas. Solicitado en el pueblo por los visitantes del chiringuito, y su producción podrá ser acelerada con 5 diamantes. Finalmente tendremos el Cupcake de galletas. Desbloqueado en el nivel 114, tiene un tiempo de producción de 2 horas, que se reducirá a 1 hora y 42 minutos al obtener la maestría de la máquina. Su producción entregará 85 puntos de experiencia, y será producido con un Cupcake Simple, 2 galletas, 2 natas y 1 cacao. Será pedido por los visitantes del supermercado, y el hostal. El costo en diamantes para acelerar la producción será de 5 diamantes. Existe un nuevo producto que será realizado en otra máquina. El estofado de invierno. Desbloqueado en el nivel 112, producido en la cocina de estofados, en un tiempo de 2 horas con 20 minutos, que se reducirá al obtener la maestría a 1 hora 59 minutos. Su producción entregará 35 puntos de experiencia, y será fabricado con un tocino, 3 patatas, 2 champiñones, y 2 cebollas. El costo en diamantes para acelerar la producción será de 6. La siguiente novedad de esta actualización serán los nuevos animales. Para los amantes de las mascotas y los animales, tendremos nuevas adiciones. Una nueva cacatúa hará parte de nuestras mascotas. La cacatúa pechirroja. Vivirá en la pajarera. Tendrá un tiempo de alimentación de 6 horas. Podrás comprarla con 9 etiquetas de pollito y 10 etiquetas azules. Podrás desbloquearla en el nivel 20. También conoceremos los dos bebés de las morsas. ¿No son hermosos? El bebé morsa marrón se desbloqueará con 36 piezas de rompecabezas. Una vez las completes, podrás observar a este hermoso bebé jugando en un tronco con las pequeñas flores naciendo de la nieve. La decoración que traerá este bebé será el tronco nevado. Por otro lado, tendremos la morsa gris bebé. También podrás conseguirla con 36 piezas de rompecabezas. Este tierno ejemplar lo verás jugar con una manzana y unas hermosas amapolas en el hielo. La decoración de este hermoso bebé serán las amapolas congeladas. El hábitat de las morsas ya lo conoces, pero en esta actualización podrás tener el nivel 3 y 4 de esta casita cuando lleguen los bebés. También tendremos nuevas decoraciones tanto de Alfred como de la ruleta. Dos hermosas decoraciones navideñas serán agregadas a los paquetes de nuestro cartero favorito. Podrás conseguir el grej de nieve y el ángel de nieve en los paquetes especiales de las tarjetas de regalo de Alfred. Para poder conseguir este paquete especial, es posible que necesites entre 25 y 35 tarjetas de regalo, además de contar con la suerte de que el cartero te lo entregue. Para finalizar este video, 3 decoraciones nuevas serán agregadas a la ruleta de la fortuna. La valla de bambú, ideal para ser usada en la reserva natural. El camino de Jade, un hermoso suelo de color verde esmeralda. Y finalmente la valla de mamposta, una hermosa valla color beige y piedras de colores. Seguro estás sorprendido con toda la información que contiene este video. La actualización de invierno está muy cerca y eso no es todo. Pronto habrán más novedades que te encantarán. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.